¿Cuánto alabes en nombre de Jesucristo? Nos alegramos por nuestra predicadora, la evangelista Alicia Flores. Anoche soltó el buche, predicando y ministrando. Amén, gloria al Señor. De paso, así como tú la ves, madre de tres hijas, tiene un esposo. Allá se congrega con Luis allá en Knoxville. Pero, ¿no te crees que el cuerpo humano también se desgasta un poquito? Pero yo creo que todavía le queda un poquito de gas en el tanque. Amén, gloria al Señor. Así es que, para mí un placer, la predicadora de la ocasión, la evangelista Alicia Flores. Gloria a Dios, aleluya. Y a su nombre. Y a su nombre. ¿Y quién vive? Aleluya, para mí es un privilegio estar aquí con ustedes. Amén, yo lo decía anoche, yo me siento de casa. Amén, aleluya. Y es lindo, amén, aleluya, cuando tú te sientes, amén, que eres de casa. Como el pastor lo acaba de decir, mi nombre es Alicia Flores. Me congreo en la iglesia Casa de Fe. Mis pastores, Luis y Ana Díaz. Amén. ¿Y a dónde están esas mujeres llenas del juego de Dios? Esposo, les tengo una noticia. Ahora el Señor ha contestado la petición suya. En esta semana van a haber cambios. ¿Verdad que sí, mujeres? ¿Verdad que sí, damas? Dios trató con nosotros de una forma sobrenatural. Aleluya. Poderoso el Señor. Pero, aleluya, antes de entrar a la palabra, siempre me gusta adorar al Señor. Aleluya. Cierra tus ojos ahí, aleluya. Damos la gloria, damos la honra. Porque esto no se trata de nosotros. Esto se trata de nuestro Padre Celestial. Oh, porque su fidelidad, su misericordia ha sido más que buena. Iglesia, te quiero decir algo. Sobre todas las cosas que tú estás bendecido. Es por la misericordia de Dios que nosotros estamos de pie. Aleluya, Señor. Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios. ¿Sigurías cómo te podría adorar? Dígalo conmigo, aleluya. Y tu amor y tu misericordia en mi vida siempre ha sido real. Tantas veces Señor yo te he pagado Y no me has dejado siempre conmigo estar Y tu amor y tu misericordia Como luz y sombra Cuán bueno Él ha sido, aleluya Tantas veces Señor yo te he pagado Y no me has dejado siempre conmigo estar Dilo, dilo Y tu amor y tu misericordia En mi vida Señor siempre ha sido real Tantas veces Señor yo te he pagado Y no me has dejado siempre conmigo estar Y no me has dejado siempre conmigo estar Y tu amor y tu misericordia Como luz y sombra en mi camino Tantas veces Señor yo te he pagado Y no me has dejado Y no me has dejado Y si fallo me juzgarás Mis amigos me podían dejar Pero tu amor nunca me dejará El sol se ocultará Mis amigos me podían dejar Pero tu amor nunca me dejará Pero tu amor nunca me dejará Pero tu amor Dilo, dilo Pero el amor de Dios no falla Pero el amor de Dios no falla Y no me dejará Y no me dejará Y no me dejará Pero tu amor El sol Tus amigos Pero el amor de Dios O Mi callo me juzgará Y la justicia Mira, dilo, dilo Pero tu amor 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 Tu amor Pero tu amor Tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor Tu amor y tu misérico en mi vida Tantas veces y no me ha dejado Tu amor y tu misérico, díselo en mi vida Siempre, siempre, tantas veces yo te he fallado Él siempre ha sido fiel y tu amor y tu misericordia Como luz y sombra Tantas veces Señor Y no me ha dejado, dilo Y no me ha dejado Y no me ha dejado Siempre conmigo, siempre conmigo Siempre conmigo está Tantas veces, tantas veces yo te he fallado Pero tú sigues siendo el mismo Sigue siendo el mismo Sigue siendo el mismo Sigue siendo el mismo Sigue siendo el mismo Y tu misérico Esto se trata de Él De su misericordia Dime cuantas veces tú has fallado Vamos a ser real Vamos a ser real con el Espíritu Santo Porque ante su presencia Nada puede ser oculto Por eso su misericordia Por eso su misericordia Es nueva cada mañana Es nueva cada mañana Dile al Señor Gracias Dios Por eso su misericordia Porque tú tenías muchos motivos Para castigarme Pero tu amor Y tu misérico Cordial Siempre en mi vida Ha sido real Y tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Y solamente dale gracias Cierra tus ojos Cierra tus ojos Cierra tus ojos ahí En estos últimos minutos De adoración Dile gracias Gracias Porque Señor aquí estoy de pie Gracias Señor Porque tu misericordia Ha sido más que bueno para conmigo Traducido La base Haga tu amor El Señor Si la bendita Es la bendita Sígara La bendita Es la bendita Sígara Uhhh! 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 ÷hh! Por tu presencia Dios Porque tú has sido real En esa misma atmósfera Vamos a ir a la palabra del Señor Gloria, gloria al Eterno Gracias Una palabra amado De parte del cielo, aleluya Poderoso el Señor Este fin de semana Ha sido un fin de semana Poderoso lleno de la presencia de Dios Y solo podemos decir Tu amor y tu misericordia Porque merecedores No lo somos Fallamos Yo soy clara como el agua I'm not perfect And we are not perfect Pero adoramos y servimos al perfecto El que nos dé el camino Para caminar a su perfección Y a su nombre Poderoso el Señor Vamos a ir rápidamente a la palabra del Señor En Mateo capítulo 5 Verso 14 al 16 Te adoramos, te adoramos, te adoramos Jesús La gloria es tuya Señor Mateo capítulo 5 Verso 14 al 16 Damos la gloria al Señor Por este privilegio Y gracias a los pastores Belli y a la directiva de Damas Amén Por la invitación Amén Aleluya Lo tenemos Y la iglesia Que se va para el cielo Dice Amén La palabra del Señor La leemos honrando al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Dice su palabra Vosotros sois la luz del mundo Una ciudad sentada sobre un monte No se puede esconder Ni se enciende una luz Y se pone debajo de un almud Sino sobre el candelero Y alumbra a todos los que están en casa Así alumbre vuestra luz delante de los hombres Para que vean vuestras buenas obras Y glorifiquen a vuestro Padre Que está en los cielos Y para los que dicen Hermana Alicia Yo no entendí Le doy la gloria al Señor Porque nos deja siempre la traducción Y quiero leer esta nueva traducción viviente Aleluya Que dice Ustedes son la luz del mundo Como una ciudad en lo alto de una colina Que no puede esconderse Nadie enciende una lámpara Y luego la pone debajo de un canasto En cambio La coloca en un lugar alto Donde ilumina Todos los que están en la casa De la misma manera Dejen que sus buenas acciones Brillen a la vista de todos Para que todos alaben al Padre Celestial Ponga su Biblia a un lado Y vamos a venir en palabras de oración Amantísimo Padre Celestial Te doy gracias por esta palabra Gracias por lo que has hecho Y gracias Señor Por lo que ya has hecho en esta tarde También Jehová Señor caminamos por fe Y no por vista Señor gracias por el milagro Gracias por tu presencia Gracias por la manifestación Del Espíritu Santo Te pido por cada oyente Por los que están en las redes sociales Señor Que seas tú marcando Tocando Libertando Sanando Y trayendo salvación Reconozco que yo no tengo Nada que dar Porque el hombre Fuera de ti Nada puede hacer Simplemente somos Tus servidores Señor Ese vaso de barro En tus manos Padre Gracias te doy La honra y la gloria Es tuya Amén y amén Y a su nombre Se puede sentar Pero que no se siente La alabanza de su boca Y de sus manos Porque cuando decimos Siéntense Se cayó todo Santo Y todo lo que respire Y todo lo que respire Aleluya Dígale al que está a su lado Que no se apague Tu lámpara Que no se apague Tu fuego Las mujeres que vinieron Que bajaron del campamento Procura mantener Esa llama encendida Porque como yo decía ya Esto no es que Estamos en el retiro Estamos un día domingo Un día sábado Danzamos Nos llenamos Y pasa luna, martes, miércoles, jueves Apagado En la iglesia Todo el mundo está encendido Y cualquiera se enciende Pero esto no se trata De la iglesia Esto se trata De mantener la llama Encendida allá afuera Y a su nombre Aleluya Poderoso el Señor Que no se apague Tu lámpara Aleluya Poderoso el Señor Pero quiero comenzar Preguntándote esta pregunta Cómo está tu luz Cómo está tu llama Encendida Cómo está ese fuego Será que ese fuego Está ardiendo Será que esa lámpara Está encendida Y a su nombre Poderoso el Señor Cuando Jesús Comenzó su ministerio Lo primero que hizo Fue que tomó A sus discípulos Los reunió Y los trajo Aleluya Aleluya Que subieran Al monte Con él Sentándose Con los discípulos El primero Comenzó a hablarle Acerca Del sermón Del monte Después comenzó A hablarle Sobre la bienaventuranza Después comenzó A hablarle Sobre la sal De la tierra Y después Comenzó a hablarle Sobre que son La luz Del mundo Pero algo Que a mí Aleluya Me llama la atención Poderoso el Señor Es que cuando Jesús viene Enseñándole A sus discípulos Él se sienta Con ellos Y le dice Vosotros Sos La luz Del mundo Y escucha bien Como el Señor Jesucristo Le decía No le dijo Ustedes tienen Porque una cosa Es tener Y otra cosa Es ser Hay unos Que dicen Yo tengo Pero una cosa Es tener Otra cosa Es ser Y algo Que a mí Me llamaba La atención Es que lo que Jesús estaba haciendo Con sus discípulos Número uno Era marcando La identidad Por la cual Son llamados Para el propósito En la tierra Por eso Jesús vino Y le dijo Vosotros Sos No le dijo Ustedes tienen Van a ser Ustedes son Y con quien Estaba hablando Jesús Simplemente Con unos Hombres Pescadores Simplemente Con unos Hombres Que no tenían Estudios Simplemente Con unos Hombres Cualquiera Pero Jesús Le estaba Marcando Una identidad A estos Hombres Diciéndole Vosotros Sos Y Dios Estaba Marcando Una identidad Porque Te voy A decir Algo Si hay Algo Que el Diablo Se ha Levantado A distorsionar Es la Identidad De un Verdadero Hijo De Dios Ahora No se Sabe Quién Es Amado Yo soy Así Clara Como el Agua Porque Porque A la Hora De la Prueba Hora De la Batalla Que nos Corremos Y somos Hijos De Dios No nos Mantenemos Fieles A Dios Pero nos Gusta Que el Se Mantenga Fiel Con Nosotros A su Nombre Esto Está Bueno Nos Gusta Que el Se Mantenga Fiel Conmigo Si Señor Tú eres Fiel Conmigo Pero Tú eres Fiel Con Él Te Pregunto Tú eres Fiel Con Él Y La Fidelidad Amado Hermano El Ser Fiel A Dios Le Voy A Decir Algo No Está Cuando Todos Te Ven No Está Aquí En La Iglesia Esto Es Parte Pero Nuestra Verdadera Fidelidad Cuando Estamos Allá En Frente De La Tentación Cuando Somos Tentados Por El Enemigo Cuando Estamos Solos Y Viene Satanás A Querer Atacar Tu Identidad Como Hijo De Dios Y A Su Nombre Entonces Lo Que Jesús Estaba Haciendo Con Los Discípulos Número Uno Era Marcando Una Identidad Y Mira Le Digo Ustedes Son Así Que Le Voy A Decir A Ustedes Ustedes Son No Es Que Ustedes Tienen No Es Que Yo Tengo Fuego No Es Que Yo Tengo Una Luz Es Que Yo Soy La Luz Es Que Yo Soy El Fuego Que Donde Quiera Que Yo Me Yo Voy A Representar Lo Que Jesucristo Ha Dicho De Mí Porque Te Digo Hoy Lo Tienes Cuando Hablamos De Tener Hoy Tú Lo Tienes Y Mañana No Lo Tienes Pero Cuando Somos Somos Todas Las 24 7 Tú Sabías Eso Y A su Nombre Poderoso El Señor Entonces Jesús Estaba Marcando Una Identidad A Sus Discípulos Pero Hay Algo Que A Mi Amado Hermano Aleluya Y Le Seguía Diciendo Ustedes Son La Luz Del Mundo Poderoso El Señor Una Ciudad Sentada Sobre Un Monte No Se Puede Esconder Tú Sabes Una Ciudad Que Está En Una Colina Desde Lejos Tú La Miras Si O No Amén Aleluya Y Dice Ni Se Enciende Una Luz Y Se Pone Debajo De Un Almud Yo Había Mandado Unas Imágenes Allá La Camina Aleluya Yo Quiero Que Me Ponga La Imagen Del Almud Para Que Usted Vea Que Poderoso El Señor Usted Ve Este Este Utilio Que Está Aquí Este Se Llama Un Almud En Los Tiempos Antiguos Ellos Usaban Aleluya Este Almud Para Medir Semillas Para Medir Granos Y El Señor Una Luz No Puede Estar Escondida Debajo De Un Almud Si Me Puede Pasar La Otra Imagen En Otras Palabras Jesús Le Estaba Diciendo Esa Luz No La Puedes Tapar Ahora Yo Te Pregunto Cuántas Veces Nosotros Tapamos Lo Que Somos En La Iglesia Nos Quitamos El Canasto Somos Cristianos Brillamos Hablamos Lengua Danzamos Y De Todo un Poco Talones Y La Falda Amado Dios En Estos Últimos Tiempos Están Buscando Gente Verdadera Tanto Dentro De La Iglesia Como Fuera De La Iglesia En El Trabajo En El Carro Donde Quiera Que Estemos Tenemos Que Ser La Luz Que Cristo Dijo Que Nosotros Éramos Una Luz No Puede Estar Escondida Una Luz Si Nosotros Tenemos Mujeres De Dios Tú Sabes Que El Señor Nos Habló Esa Llamas Se Encendió A Mías Por Ahora Aleluya Pero Ahora El Señor Te Dice Mantén Esa Luz Encendida Mantén Ese Juego Encendido No Puedes Esconderlo No Puedes Esconder La Identidad Que Tú Eres En Cristo No Puedes Esconder Lo Que Jesucristo Ya Declaró Sobre Tu Vida Que Tú Eres Un Hijo De Dios Satanás Es El Que Levanta A Decirte Que Era Un Fracasado Pero Tú No Vas A Esconderlo A Través De Esas Palabras Y a Su Nombre Poderoso El Señor No Podemos Esconder Lo Que Nosotros Somos En Cristo Donde Quiera Que Nosotros Estemos Tenemos Que Demostrar Quienes Somos Nosotros Y Esto No Se Trata Amado Le Voy A Decir Algo Estamos En Guerra En Todo Tiempo Estamos En Pruebas En Todo Tiempo Desde El Momento Que A Cristo Como Nuestro Único Salvador Te Convertiste En Una Amenaza Para El Enemigo Ahora Yo Soy Su Enemigo Y Ahora Yo Tengo Que Andar Como Una Mujer Como Ustedes Tienen Que Andar Como Hombres Y Mujeres Parados En La Brecha 24 7 Porque Satanás No Está Jugando Con Los Hijos De Dios Satanás Está Tirando Grande Pero Así Como Él Tira Grande Nosotros Tenemos Que Levantarnos Porque Jesucristo Va Delante De Nosotros Y A Su Nombre Poderoso El Señor Aleluya Pero Como Está Nuestra Luz Apagada Media Apagada Y Le Voy A Decir Algo Cuando Un Foco Está Encendido Ustedes Veden Estas Luces Resplandece Pero Cuando Un Foco Está Medio Apagado Aquello Se Ve Apagado Aquello Se Ve Y Sabe Que Lo Que Trae Depresión Tristeza Pero Cuando Hay Algo Que Está Bien Encendido Que Lo Que Produce Alegría Que Lo Que Produce Claridad Y Sabe Muchas Veces Porque El Señor Jesús Nos Comparaba A Nosotros Somos La Luz Del Mundo Se Supone Que Nosotros Somos Los Que Tenemos Que Brillar Allá En Medio De La Oscuridad Tenemos Que Brillar Aleluya Y Como Hermana Alice A Través Del Traje No Del Traje A Través De Nuestro Carácter Porque Yo No Entiendo Gente Que Como Dice Hoy Yo Tengo A Cristo En Mi Corazón Y Lo Ve Amarcado Yo Soy Se Pasó Encima Ya Tú Comienzas El Hombre Viejo Comienza A Salir Ay 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 Y Sabes Ahora Esto Se Pone Bueno Somos La Luz Del Mundo Con Todos Los Demás Carita Alegre Con Los Cristianos Con Hermana Alicia Todo Alegre Pero Con El Esposo Toda Gruñona Con Con Los Hijos Todo Gruñón Ay En Mi Casa Toda Gruñona Mira Yo Te Voy A Decir Algo Primero Se Comienza De Casa Y Esto Va Para Hombres Y Mujeres Aquí Somos Los Líderes Y Aquí Cualquier Líder Le Voy A Decir Pero El Liderazgo Se Comienza De Casa El Liderazgo Como Hijo Determinado Con Nuestra Identidad De Cristo Se Comienza De Casa Mire Yo He Escuchado Y Entre Un Paréntesis Yo He He Visto Parejas Y Yo No Sé Por Que Dios Me Trae Esto Pero Lo Vamos A Lanzar Que El Esposo Con Las Demás Hermanas Gloria Y El El Otro Aleluya O Aún Con Todos Los Hermanos Y Hermanas En La Iglesia Somos Serviciales Pero Cuéntame Tú Eres Servicial En Tu Casa Cuéntame Así Como Dice Que Amas A Tu Hermano Tu Amas A Tu Esposo Y A Tu Sigo Y Somos La Luz Del Mundo Y Le Voy A Decir Algo Aquí Vemos Muchas Luces Encendidas Hasta Nos Vamos A Poner Ciego De Tanta Luz Usted Sabe Que El Señor Nos Dice Que Somos La Sal De La Tierra Y La Sal Puede Estar Con La Sal Nos Vamos A Salar Amado Por Es Que Nos Cansamos Vendnos La 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 Aleluya Hacer La Diferencia Yo Ya Estoy Cansado Vamos Vamos A Predicar Vamos Vamos A Declarar Aleluya A Marcar La Diferencia Hay Uno Que Dice Estoy Cansada Con La Mima Hermanita Que Está Está Allá Al Al Frente Que Estás Haciendo Tú Si Tú Quieres Que Dios Ponga Otro Pebe Evangeliza Trae Almas Para Cristo Vamos Vamos Somos La Luz Del Mundo Pero Cómo Está Nuestra Luz Apagada Y Así Queremos Que Dios Nos Levante Y Nos Suce Amado Así Queremos Ser La Luz En Medio De La Oscuridad Cuando Ni Alumbras En Tu Propia Casa A Su Nombre Cuando Ese Foco Está Apagado En Tu Casa Cuando Ese Foco Ese Foco Está Apagado Aleluya En Tu Casa En Tu Hogar Y Sabe Como Tú Lo Ves Una Luz No Puede Estar Escondida Debajo De Un Canasto Y Sabe Que Mientras Hablaba Yo Con El Espíritu Santo El Señor Me Mostraba Una Visión Donde Yo Miraba Personas Que Cargan Con El Canasto Vamos A Poner Que Esto Es El Canasto Cargan Con El Canasto En Iglesia Me Lo Quito Aleluya Alabaré La Gloria Es Para Dios Y Aquí Soy Yo Cristiana Al Salir De Allá Me Pongo El Canasto Encima Y Ahí Afuera Nadie Me Conoce Si Soy Hija De Dios No Soy Hija De Dios Amado Sabe Que Representa El Canasto Muchas Veces Satanás Se Levanta Haciendo La Guerra Como Yo Te Digo Tú No Tienes Que Estar Es Que Mira Que Yo Voy A Dormir Porque No Amado Precúpate Cuando Tú No Tienes Batalla Porque Algo Está Pasando Satanás Le Hace La Guerra A Los Hijos De Dios Porque Su Propósito Es De Detenernos Porque Sabe Que Cristo Ya Está A las Puertas Y El Enemigo No Quiere Que Tú Seas Parte Del Redil De Cristo Cuando Suene La Trompeta Aleluya Y A su Nombre Poderoso El Señor Entonces Te Quiero Decir Tú Tienes Tu Identidad Como Hijo De Dios Tú Sabes Y Hay Algo Que Tenemos Que Saber Iglesia Como Hijo De Dios Y Para Los Nuevos También Usted Tiene Que Estar Seguro Primero De Donde Dios Lo Sacó A Donde Tú Estás Parado Y Para Donde Vas Para Donde Voy Que Quiero Vacaciones Para París No Yo Voy Para El Reino De Los Cielos Amado Tenemos Muchos Planes Pero Eso Viene Por Añadidura Primero Busca El Reino De Los Cielos Y Su Justicia Entonces Vamos Para El Cielo Yo Estoy Peleando Esta Batalla Porque Yo Quiero Ser Parte Del Redil Yo Quiero Ser Parte De Que Cuando Suene La Trompeta Yo Voy A Ir También Allá Allá Hay Una Morada Que Dios Me Tiene Preparada Para mí Pero Tengo Que Pelearla Y A Señor Primero Marca Con Los Discípulos Una Identidad Ustedes Son No Es que Ustedes Tienen Y Te Quiero Decir Si El Diablo Te Ha Dicho Es Que Parece Que Tú Tienes Pero Como Que No Lo Tiene Olvídate Cancela Esa Voz Yo Soy Un Hijo De Dios Y Dios Tiene Un Propósito Conmigo Porque La Biblia Dice En Efesios 2 10 Porque Somos Hechuras Suyas Creados En Cristo Jesús Para Las Buenas Sobre Las Cuales Él Preparó Desde Antemano Para Que Tú Y Yo Anduviésemos Para Que Tú Y Yo Para Que Nosotros Anduviéremos En Ella Dios Tiene Un Plan Preparado Y Le Voy A Decir Algo Yo Quiero Caminar Sobre Los Planes De Dios Yo No Quiero Hacer Lo Mío Mis Planes Fracasan Pero Los De Dios No Claro Que A veces Muchas Veces A veces Pensamos Que El Propósito De Dios Es Como Aleluya Que Vamos A Llegar En Un Dos Por Tres Amado Muchas Veces Los Planes De Dios Van A Ser Altas Y Bajas Altas Como Un Roller Coaster Pero Tienes Que Saber Que Mientras Tú Caminas Sobre Ese Roller Coaster Te Voy A Decir Algo Tú Tienes Tu Llegada Segura Que No Nos Vamos A Saltar Porque A veces Nos Gusta Saltar El Señor Te Dice Aguanta El Proceso Sentado Y Tú Ay No Me Desespero Mejor Me Voy Para Otra Iglesia Porque No Me Ponen Aquí Entonces El Señor Jesucristo Nos Marca Una Identidad Usted Y Como Hijo De Dios Usted Tiene Una Identidad Usted No Es Cualquier Cosa Y Esto No Se Trata De Título Esto No Se Trata De Elocuencia Esto No Se Trata De Cómo Está Nuestra Situación Económica Esto Se Trata Que Hubo Uno Que Dio La Vida En La Cruz Del Calvario Por Ti Por Mi Valemos El Mismo Precio De La Sangre De Cristo A Su Nombre Entonces Somos Hijo De Dios Somos Especiales Ante Las Manos Del Señor Y A Su Nombre Aleluya Entonces Jesús Mientras Le Decía No Puede Estar La Luz Debajo De Un Almud Debajo De Una Canasta Ustedes Son La Luz Pero Ustedes No Pueden Apagar La Luz Ustedes No Pueden Apagar Lo Que El Señor Jesucristo Dijo Que Ustedes Eran Y Cómo 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 Que Se Apaga Hermana Alicia En Estos Tiempo Cuántas Veces Tú Te Has Sentido Aleluya Que Te Has Sentido Con Temor Con Miedo Que Tú No Puedes Hacerlo El Señor Te Dice Ve Demuestra Que Tú Eres Mi Hijo De Dios Con Tu Esposo Con Las Demás Familias Que No Vienen A Cristo Amado Hermano Tú Tienes Que Marcar La Diferencia Mire Le Voy A Decir Algo Y Esto Pasa Que En Iglesia Tenemos Un Lenguaje De Cristiano Y Allá Fuera En El Mundo Nos Convertimos En El Lenguaje Del Mundo Pero Hay Gente Que El Lenguaje Cristiano Como Hijo De Dios Está En Todas Partes Es Por Eso Que Aquí Hay Dos O Tres Que Cuando Vamos A Una Conferencia De Padres En La Escuela La Maestra Está Diciendo Algo Allá Al Frente Y Tú Dices Amén A Mí Me Ha Pasado Porque Uno Ya Está Ya Está Que Las Reuniones Estamos En El Mundo De Cristo No Pero Cuando Nosotros Hay Gente Aquí Que Cuando Vaya Afuera Aleluya Vienen Los Amigos Del Mundo O Estás Allá Afuera En El Mundo Ni Dios Te Bendiga Dicen Ay 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 Hola ¿Cómo Está? Hay Unos Que Dicen ¿Qué Onda? ¿Qué Es Eso? ¿Qué Es Eso? Y Somos La Luz Del Mundo Y Los Hombres Whatsapp Se Escucha Chistoso Pero Sabes Que Esas Son Las Cosas Pequeñitas Que El Diablo Mira También A veces No Es Lo Grande Amado Le Voy A Decir Esto Por Experiencia Propia A Veces No Es Lo Grande Que Dios Te Pueda Usar Es Lo Pequeño Que Tú Haces Para Marcar Un Corazón Lo Vuelvo A Repetir A Veces No Es Lo Grande Que Te Ven En Un Micrófono Y Que Dios Te Usa Para Sanar Libertad Alma Es Lo Pequeño Que De Repente Te Acercas A Una Persona Del Mundo Y Tú Le Dices Dios Te Bendiga Tú No Sabes Lo Que Tú Estás Haciendo En El Mundo Espiritual Cuando Tal vez Satanás Aquella Persona Dijo Tú Eres Un Maldecido Cuando Tal Vez Satanás Dijo Le Estaba Diciendo Aquella Persona Tú Eres Un Fracasado Nadie Está Contigo Pero Se Levantó La Luz Del Mundo A Decirle Dios Te Bendiga Dios Te Bendiga Algo Se Rompe En Aquella Almófera Donde Aquella Persona Donde Estaba Siendo Agobiado Por Satanás Pero Vino Uno Que Dijo Dios Es El Que Te Bendice Y Por eso Que Ellos Comienzan A Decir Tú Eres Cristiano Ah Esa 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 Que Tú Dices Si No Pero Hay Uno Que Dice No Quieren Ni Decir Eso O Somos O Somos Somos O Somos O Somos En Este Tiempo Somos Y No Somos Solo Dentro De La Iglesia Somos Allá Fuera Somos Allá Fuera Que Tenemos Que Marcar La Diferencia Somos La Luz Del Mundo Somos La Sal De La Tierra Somos La Luz Del Mundo Y Ahora Tú Vas A Decir Yo No Voy A Esconder Más De Lo Que Dios Me Dijo Que Yo Soy Yo No Voy A Esconder Que Yo Soy Una Hija Yo No Voy A Esconder Que Yo Soy Un Hijo De Dios No Te Avergüences Del Evangelio Porque Es Poder De Dios No Nos Avergoncemos Mira Si El Diablo Ha Levantado Espíritu De Vergüenza Yo Le Decía A Las Mujeres Mira Mujeres Ustedes Me Van A Pelear Ustedes Se Van A Poner La De De Estar Llamando A Los Líderes Ustedes Peleen La Batalla Ahora Y Así Les Digo A Caballero Deja Que Amado Si Usted Ves A Tu Mujer Que Te Está Levantando A Las Tres De La Mañana Levantate Tú También A Pelear La Batalla Porque Esto Es Solo La Salvación Es Solo Yo Decía Esto Muchas Veces Tenemos Esa Mentalidad Que Le Preguntamos A La Esposa Entre La Esposa Y La Esposa Amor Vas A La Iglesia No 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 Quiero Nuestra Salvación No Depende De Yo Le Digo A Mi Esposo Mi Amor Hay Compromiso Y Le Doy Gloria El Señor Que Él Me Apoya Mucho En El Ministerio Pero Yo Nunca Le Digo A Mi Esposo Tú Tienes Que Ir A La Iglesia Aunque Yo No Este Y No El Compromiso Que Tiene Con Dios Y A veces Yo Lo Llamo Amor Te Llamé Cómo Estás Aquí Voy De Camino Para La Iglesia Yo Digo Gloria a Dios Padre Porque Si Yo Me Pongo Del Tú Al Tú Pues Mejor No Salgo Pero Te Voy A Decir Esto Va Para Ustedes Caballeros También Esto No Es Que Solo Las Mujeres Fueron Al Monte Ahora Escuché Que Viene Un Retiro De Caballero Así Como Su Esposita Fue Ahora Usted También Va A Ir Porque Vamos Esta Pelea Tiene Que Estar En Una Sola Línea Porque Cuando Venga El Enemigo A Querer Buscar Allí Tu Casa Tu Casa No Va Estar Vacía No Va Haber Uno Que Va Estar En La Brecha Van A Ver Dos Y Te Voy A Decir Satanás Va Tener Que Huir Cuando Encuentre A Dos Unidos En Un Solo Sentir Y En Un Solo Pensar Y A Su Nombre Y Usted Me Dice Hermana Alicia Que Usted No Sabe Que Claro Y Dios Lo Sabe Mucho Mejor Pero Como Yo Digo Amado Todo Lo Podemos En Cristo Que Nos Fortalece Esto No Se Puede Con Nuestra Propia Fuerza Se Puede Con La Fuerza De Cristo Y A Su Nombre Poderoso El Señor Aleluya Entonces Si Nosotros Somos La Luz Iglesia Esa Luz No Puede Alumbrar Solamente Entre Nosotros Aquí Venimos Nos Reunimos Y convivimos Adoramos A Dios En Armonía Pero Esto No Se Trata Que Tú Aceptaste A Cristo Como Tu Único Salvador Y Te Quedaste Aquí Nada Más Ahora Te Va a Marcar La Diferencia Lo Que Tú Has Recibido Ve Y Darlo Lo Que Hemos Recibido Vamos A Predicar El Evangelio Vamos A Proclamar Vamos A Hablar De Que Cristo Rompió Mis Cadenas Y Si Rompió Mis Cadenas También Lo Van A Hacer Con Aquellos Que Están Allá Afuera Y A Su Nombre Poderoso El Señor Aleluya Dígale El Que Está A Tu Lado Deja Que Tu Luz Brille Y Le Voy A Decir Algo Muchas Veces No Dejamos Que Lo Que Somos En Cristo Brille En Nosotros Número Uno Porque Estamos Pendiente Del Julano De Tal Que Dios Ha Levantado Al Julano De Tal Mira Como Adora Mira Como Predica Mira Como Está Convertido Y Estamos Enfocados Tanto Por Lo Que Está Alrededor Estamos Enfocados No Yo Aquí Es Que Yo Soy Así Medi Apagadita No En Cristo Jesús Las Cosas Son Hechas Nuevas Usted Sabía Eso Usted No Me Venga A Decir Que Es Que Yo Soy Medio Apagado Que Yo Soy Así No Mi Amor En Cristo Jesús Las Cosas Cambian Pero Cambian Con El Que Se Deja Cambiar Y A Su Nombre Entonces Tú No Te Puedes Tú No Puedes Decir Es Que Yo Soy Así No Que La Julana De Tal No Amado Hermano Usted Tiene Una Luz Específica Usted Es Es Especial Usted Tiene Su Propia Identidad En Cristo Jesús Procure Amado Hermano De Usted Cuidar De Usted Cuidar Lo Que Usted Es En El Señor Y Que Día Tratía Esa Luz Siga Resplandeciendo Más Esa Luz De Cristo Siga Resplandeciendo Más En Su Vida Como Hermana Alicia A Través De Nuestro Carácter A Través De Lo Que Como Nosotros Tratamos A Los Demás Iglesia A Veces Con Una Sonrisa Tú Marcas Como Le Decía Al Principio Si Somos La Luz Somos La Luz No Le Escondamos No Traiga La Luz Aquí Solamente A Que Ven Exhibirse Aquí No Vamos A Exhibir Allá Afuera En La Oscuridad Voy A Exhibir Lo Que Yo Soy Allá Afuera En La Oscuridad Satanás Es El Exhibo No Somos Hijo De Dios Tenemos Autoridad En Cristo Jesús Tenemos Una Identidad Como Hijo De Dios Y Mira Amado Hermano Cuando Sabemos Quienes Somos Sabemos Que No Caminamos Solo Y Donde Quiera Que Vayamos La Presencia De Dios Se Va A Manifestar Donde Quiera Que Usted Se Encuentren Y A su Nombre Poderoso El Señor Poderoso Dios Y Que Provocamos Cuando Nosotros Dejamos Que La Luz Brille Mira Lo Que Le Dijo Jesús En El 16 Así Al Hombre En Vuestra Luz Delante De Los Hombres Para Que Vean Vuestras Buenas Obras En Otras Palabras Dios No Le Estaba Jesús No Le Estaba Diciendo De Una Simple Luz La Luz Que Nosotros Tenemos Que Demostrar Es Nuestras Acciones Como Le Decía Yo Nuestro Trato Y Dijo El Señor Jesús Así Que Alumbre Nuestra Luz Para Con Los Hombres Para Que Los Hombres Vean Vuestras Buenas Acciones Y Para Que Señor Para Que Para Que Ellos Vean Y Glorifiquen Y Alaben A Dios Para Que Ellos Vean Porque Cuando Vean Wow Pero Si Julana De Tal Aleluya Si Si Chepita Era Todas Las Mañanas Que Se Levantaba Yo La Miraba Toda Enojada Pero Algo Pasó Que La Veo Resplandeciente Y Quien Hizo Eso Déjame Averiguar Quien Hizo Y Se Da Cuenta Que Fue Jesús Se Da Cuenta Que El cambio En Nosotros Cuando Nosotros Resplandecemos Cuando Nosotros Dejamos Que La Luz De Dios Brilla En Nosotros No Se Trata De Nosotros Se Trata De Jesucristo Entonces La Gente Que Vea Tus Buenas Acciones La Gente Que Ve El Mundo Que Se Ha Marcado Por Ti No Te Va Dar Gloria A Ti Sino Que Le Va Dar Gloria Al Procuremos Alumbrar Que Nuestro Brillo Resplandezca Si Está Medio Apagado Mire Le Voy A Decir Esto Mire Los Caballeros Con Su Carro Le Digo Por Mi Esposo Algunos Jóvenes Caballeros Le Gustan Andar Con Su Carro Bien Reluciente Santo Y A Cada Tres Días Lo Llevan A Lavar O A Cada Semana Ya Tienen Hasta Los Días Y Lo Llevan A Relucir Bien Reluciente Y Cuando Aquel Carro Está Bien Brillosito Ah Los Quieren Andar Manejando Para Todo Lado Para Que La Gente Vea Y Hay Gente Que Dice Wow Mira Ese Carro Verdad Ahora Te Digo Así Es la Luz Que Tenemos Que Andar Que Nuestra Luz Brille Que La Gente Cuando Solo Te Mira Wow Pero Que Tiene Ese Hombre Que Tiene Esa Mujer Es Que Mis Ojos Están Ahí Que Es Ese Brillo Y Puedan Ver Que El Brillo Que Tú Cargas No Es Cualquier Brillo Es El Brillo De Cristo Jesús Tan Fuerte Procuremos Pero Como Hermana Alicia Podemos Nosotros Que Nuestra Luz Alumbre Amado Tenemos Que Llenarnos De La Presencia De Dios Llenarnos Una Lámpara Para Que Se Encienda Necesita Aceite El Señor En Una Ocasión Dijo Sobre Aquella Parábola De Las Cinco Vírgenes Insensatas Y Las Cinco Prudentes Cinco Estaban Preparadas Con El Aceite En Su Lámpara Y Aún Tenían Más Aceite Ahí Verdad Que Si Y Después Pero Habían Otras Aleluya Insensatas Que Mira Que Tremendo Y Esto Está Fuerte Pretendían Esperar A Su Amado Pretendían Esperar Al Novio Y Así Estamos Muchas Veces Delante De La Presencia De Dios Mi Llama Está Encendida Mi Luz Está Encendida Pretendo Que Está Encendida Ay Esto Está Fuerte Aquellas Cinco Vírgenes Insensatas Estaban En La Mima Posición Que Las Otras Cinco Estaban Estaban Con El Mimo Propósito De Esperar Al Novio Pero Había Algo Que Sus Vasijas Estaban Vacías Mientras Que Las Otras Cinco Sus Lámparas Estaban Llenas Y A La Hora Del Momento Cuando El Amado Venía Comenzaron A ver Sus Lámparas Están Vacías Iglesia Por eso Le digo Yo Procuremos Cristo Viene Y no Vaya A ser Que Encuentre Esa Luz Apagada Esa Lámpara Vacía Iglesia Tenemos Que Nosotros Ponernos A la Brecha Cristo Viene Por Una Iglesia Una Iglesia Vivada Y No Te Estoy Hablando De Las Cuatro Paredes Esta Iglesia Que Tiene Que Estar Viva Por Lo Interior Lo Exterior Aleluya Póngase De Pie Yo Sé Que Estamos Cansaditos Amados Especialmente Las Damas Pero Le Voy A Decir Algo No Dejes Que El Enemigo Apague La Luz Que Tú Tienes Demuestra Que Somos La Luz Del Mundo Con Nuestras Buenas Acciones Con Nuestras Actitudes Hacia Los Demás Dime Si En El Trabajo Si El Vecino Donde Quiera Que Vaya Conocen Que Tú Eres Un Hijo De Dios Hay Vecinos Que Tú Tienes Vecinos Hasta De Diez Años Allí Y Ni Sabes Que Tú Vas A la Iglesia Que Tú Eres Un Cristiano Ay Santo Poderoso Poderoso El Señor La Palabra Del Señor Dicen Isaías 61 Y 3 Levántate Y Respondece Porque Ha Venido Tu Luz Y La Gloria De Jehová Nacido Sobre Ti Y Tinieblas Cubrirán La Tierra Y Oscuridad Las Naciones Mas Sobre Ti Amanecerá Jehová Y Sobre Ti Será Vista La Gloria Levántate Y Resplandece Tú Eres El Que Te Vas A Levantar El Que Te Vas A Resplandecer Y Cuando Nos Levantamos Bajo El Resplandor La Gloria De Jehová Será Vista En Medio De Cada Uno De Nosotros Y A su Nombre Oh Jehová Levante Su Mano Y Dígale Señor Gracias Por Este Mensaje Porque Una Vez Me Has Recordado Cuál Es Mi Propósito Señor Aquí En La Tierra Señor Que Yo Padre Santo Estoy Aquí En Este Mundo Para Cumplir Tus Planes Señor Que Yo Soy La Luz Del Mundo Soy La Sal De La Tierra Y Tengo Que Marcar La Diferencia Como Hija Como Hijo De Dios Señor Aleluya Si Hay Un Amigo En La Casa Del Señor Que No Ha Aceptado Al Señor Como Su Único Salvador Le Hago La Invitación Si Hay Un Amigo Si Usted Sabe Que Al Lado Suyo Hay Un Amigo Que No Ha Aceptado A Cristo Hágale La Invitación Dígale Quieres Aceptar Al Señor Como Tu Único Salvador Esta Es Tu Tarde Esta Es Tu Tarde El Altar Está Abierto Para Los Amigos Y Si Hay Alguien Que Necesita La Oración El Altar Está Abierto Poderoso El Señor Le Voy a Decir Algo Con Mucho Respeto No Me Busque Después Que Se Termine El Servicio Por Eso Se Abre El Altar En El Momento De La Administración Poderoso El Señor Chama Aquí Tere Be Genda Señor Hazme Una Casa Dilo Casa De Oración De Oración Señor Hazme Una Casa Pasa Al Frente Si Necesita La Oración Aleluya De Oración Que El Fuego El Fuego En Mi Altar No Se Apagará El Fuego En Mi Altar Díselo Al Señor El Fuego En Mi Altar No Se Apagará Hazme Una Casa De Oración El Fuego En Mi Altar No Se Apagará Cierra Tus Ojos Allí Iglesia Cierra Tus Ojos Allí Comienza A Orar Dile Al Señor Ahí Señor Tú Estás Tratando Conmigo Este Es El Momento Donde Dios Trata Con Cada Uno De Nosotros Aleluya Si Tú No Pasa Al Frente Está Bien Pero Cierra Tus Ojos Y Comienza A Meditar Con El Espíritu Santo Este Es El Momento Donde Estamos Llorando Donde Estamos Pidiendo Sacarra Toda Debilidad Se Va Toda Debilidad De Tu Cuerpo Se Va En El Nombre De Jesús El Enemigo Ha Levantado Una Saeta En Contra De Ti Por Eso Te Has Sentido Últimamente Cansado Sama Cuitere Vegenda Tú Sabes Que El Señor Te Está Hablando Y Le Has Preguntado Por Que Me Estoy Sintiendo De La Forma Que Me Estoy Sintiendo Pero En Esta Noche En Esta Tarde Esa Raba Cuitere Esa Saeta Que Vido A Paralizarte En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús Ahora Lo Cancelo Y Te Le Mata Como Una Mujer En Cendida Y Raba Aquí Amándose Que Tara Bacanda Y Am 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 Ese Fuego Se Enciende